Lamentablemente tenemos información de un terrible accidente que se dio, mis queridos amigos. A mí siempre me da mucha tristeza tratar este tipo de información, porque uno quisiera ya no enterarse de estas cosas, pero sin embargo sigue dándose, sigue ocurriendo y cegando la vida de personas inocentes. Cuando una persona se sube a un vehículo, a un transporte, pensar que va a ser el último viaje de su vida debe ser demasiado, demasiado fuerte, terrible. Saber que puede ser el último día de tu vida es horrible. Nueve personas, escuchen esto, nueve personas, mis queridos amigos, fallecieron tras un siniestro en Papayacta. Nueve personas perdieron la vida como consecuencia de un accidente de tránsito que se registró la mañana de este día lunes, un bus de pasajeros de la cooperativa Putumayo, que transitaba por la vía Pifo-Papayacta, sector Paluguillo, perdió pista y se volcó en la orilla de la calzada. El bus cubría la ruta Lago Agrio-Santo Domingo de los Sáchilas y la alerta del accidente se dio a eso de las 5 de la mañana. El cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito señaló que al lugar acudió personal de emergencias para atender a las personas heridas y trasladar los cuerpos de nueve personas fallecidas. Imagínense ustedes. Según información preliminar, mis queridos amigos, entre los fallecidos existen cinco mujeres, tres hombres y un bebé. Las autoridades de tránsito, por su parte, recomendaron chequear los vehículos de forma periódica, mantener las distancias y respetar el límite de velocidad. Según lo que publicaba la página web o la página de Twitter de bomberos, hablaba eso de las 5 de la mañana, un bus de transporte de pasajeros perdió pista y se volcó en la vía Papayacta. Pierde pista, ni siquiera es que se accidenta contra otro vehículo. Y esto, pues, me imagino que luego de las investigaciones, estarán, pues, determinando si existió algún tipo de falla humana o falla mecánica, pero por lo que mencionan las autoridades, estaríamos hablando de una falla mecánica. De allí la necesidad, mis queridos amigos, de continuamente tener los vehículos en revisión siempre, siempre, ¿no? Por tu vida, tu propio vehículo. Ya tú ves las llantas medias raras, no sé, hasta caños. Me pasa porque yo digo, no, se aguanta, ¿no? No, se aguanta, no, se aguanta la llanta, aguanta. No, no, y a veces uno mal llevado espera que se empiecen a salir las membranas de la llanta, no, porque se empieza ya a desgastar y ahí dice, híjole, se decide cambiar la llanta. Si en el vehículo particular, esto es importante, imagínense, amigos, en un vehículo de transporte público, es esencial, y yo siempre, a veces me he preguntado cuando escucho y veo estas tragedias, ¿quién es el encargado de realizar estos chequeos? Debe existir algún organismo externo a las cooperativas que realicen precisamente las investigaciones de cómo está el vehículo. Y yo incluso me iba más allá, de cómo está el vehículo y cómo está el personal, decía yo, porque es importante también tomar en cuenta el personal, cómo está el chofer, qué hizo el día de ayer, prohibido tomar bebidas alcohólicas, por ser humano se mandó dos, tres, cuatro, estuvo de cumpleaños, uno se está trasnochado, usted no viaja, señor, usted no puede, multa, retirado, sacado, despedido, tiene que haber sanciones, es la única manera. Y por el otro lado, bueno, no estoy diciendo que esto ha ocurrido, por si acaso, no estoy diciendo que eso ha pasado, estoy hablando en general de lo que pasa con los accidentes. Y luego, el asunto mecánico, que es uno de los temas que generalmente no se trata, no se escucha, pero que al parecer sería uno de los factores, problemas mecánicos, tal vez explotó una llanta, tal vez la llanta no tenía las condiciones. Entonces, y aquí pasa también por el tema de la autoridad, es decir, estas revisiones sí necesitan ser exhaustivas cuando se trata de vehículos que van a llevar vidas, personas, que no es justo que tú te transportes y sea el último viaje de tu vida. Nueve personas, cinco mujeres y un bebé. Cinco mujeres, tres varones y un bebé. Nueve víctimas de este accidente de tránsito, mis queridos amigos, que enluta a muchísimas, muchísimas familias. El llamado a las autoridades a tener el control de que los vehículos tengan su respectiva revisión. El llamado a los dueños de los vehículos y el llamado también a usted, a uno. Por favor, al chofer, al chofer, usted, usted va ahí. No sé si dentro de las víctimas está el chofer, no lo sé, pero usted, revisar. Jefe, esa llanta ya no vale. Jefe, hay que cambiar la llanta. No, hermano, tú maneja. ¿Qué posición más triste y dura para el chofer, no? Tener que decirle al dueño del carro, oiga, jefe, esa llanta ya no vale. Y recibir, ¿sabes qué? Si quieres trabajar, trabaja así. Si no, lárgate. Qué difícil situación no saber qué hacer un pobre chofer que depende también su vida y su manutención de ese trabajo, ¿no? Porque tranquilamente alguien puede decir, pero denúncialo, pues. Que vaya el chofer y lo denuncie. Sí, el trabajo. Es terrible, es un círculo vicioso. Incluso alguien, alguien debe romper ese círculo de ignorancia, porque no puedo decir más que ignorancia. Es ignorancia. Saber que tu vehículo está en condiciones mecánicas malas y aún así seguirlo trabajando. Eso es ser mala gente. Eso es ser incluso hasta maquiavélico, porque sabes que puede fallar. Triste, lamentamos esta tragedia. Me encantaría decirles que no va a pasar, pero no es así. Seguramente pasará otra vez. Y es escalofriante. Es escalofriante. Yo a veces, cuando me tocaba viajar a Quito y a veces me tocaba, yo viajaba en Panamericana, oiga, y a veces me tocó una vez un chofer, Dios mío lindo, qué salvaje para manejar. Se hizo seis horas de milagro a Quito. Seis horas. Lo que generalmente son ocho. Pobre desgraciado. Yo venía con el Jesús aquí. Yo decía así también. ¿Cómo voy a dormir si esa vaina era una bala? Seis horas de milagro a Quito. Generalmente ocho. Hola. ¿Cómo voy a venir?